No alcanza tiempo y vamos a poner un numerito Vamos a poner algo que me están solicitando La traje yo hace medio año Y hace 15 días Y esta otra vez me están pidiendo así la traje Vámonos con la conviamberita Vámonos con la conviamberita guatemalteca Ahí les va Vámonos Vamos a ver que es sabroso eh La conviamberita Al estilo Cubanei Mira como la distinta sonido Juanfarrón Ándale Juanfarrón La conviamberita que la cumbia La alborota Ay como estremece Hoy vuelvo de emoción Muy buen amigo Manuel de Sonido Con Asilación Conviviendo aquí en la racona Saludos a Rael Para toda su familia Esta noche dormiré feliz Si señor Es que cuando baila Eso si es sensacional La conviamberita Mira tiene sabores para bailar La conviamberita estilo Cubanei Ahí va Ay mamá Ay Buenito tema Esto va para todo Querétaro Vaya para mi amigo Sonido mes Para Nachito Buena dice Que cuando baila Eso si es sensacional Que maracas Póngame la guaracha De la bicicleta Veni ahorita Irene Si no nos vemos el sábado Allá te la ponemos Por mucho gusto Oye que bonito Ese señor si sabe Este para mi el mejor Es Ismael Rareza De la salsa Oye que bonito Gracias por los comentarios Señor Ismael Como usted Tenemos muchos Nos agradecemos a toda la gente Que siempre Nos brinda su cariño Y el reconocimiento De todos ustedes Es lo que más nos interesa Gracias a toda la gente Y siempre Siempre Nos amoya Y se tendrá la cumbia Que vivan los novios Y el sabor Y el sabor ¡Oy! Mira como le pone el sabor ¡Oy! ¡Oy! Mira como le pone el sabor ¡Ea! ¡Ea! ¡Sabroso, sabroso! Bueno, esta noche está Mi amigo El Salsita De Santa María Estaguacana Está chateando Gracias Salsita Por reportarte Te pedimos un saludo Hasta Santa María Estaguacana A todas las familias De allá A la familia Zamora A los Chirino Bueno, tanta A la familia Colula A los Morales Tanta gente A los Zamora Ya le dije A los Medina A los Medina